Cómo empezar a hacer yoga 8 pasos Despierta tu mente, respira profundamente, estás a punto de embarcarte en un viaje de autodescubrimiento con yoga. El primer paso siempre es decidir. Decide hoy, decide ahora comenzar tu práctica de yoga. Elige un espacio tranquilo en tu hogar. Un lugar donde puedas estirarte, moverte, respirar y ser tú mismo. Adquiere los elementos básicos, una esterilla, ropa cómoda. Todo lo necesario para sentirte bien durante la práctica. Empieza suave con posturas básicas. No te exijas demasiado, la perfección viene con la práctica. Dedica tiempo a meditar. El yoga no es solo ejercicio físico, es también paz mental. Hazlo regularmente. La constancia es la clave para ver resultados. Finalmente, disfruta. El yoga es un viaje, no un destino. Vive el proceso.